¿Os habéis parado alguna vez a analizar los ingredientes de la leche vegetales? Yo sí, todos los días de mi vida, todos los días no. Pero cuando voy al supermercado y encuentro una marca nueva, sí lo hago. ¿Por qué digo esto? A ver, supongo que todo el mundo lo sabrá, ¿vale? Cuando tú dejas de tomar leche de vaca, yo lo he hecho, tienes dos opciones. O beber una alternativa, o no beber nada. Bueno, si bebes agua, o te enzumos, smoothies... Cuando te veis ante el estante en el supermercado de la leche vegetales, dices... ¿Y ahora cuál compro? Al principio, por nutrientes, yo dije voy a beber la leche de soja, pero el sabor no me gusta nada. Y aparte a mí me produce sensibilidad. No puedo tomarla porque se me pone la lengua... Y si quitamos la leche de soja, nos encontramos que hoy en día tenemos una posibilidad infinita. De almendra azucarada, de almendra sin azucarar, de avena, de avena con azúcar. La de almendra para adición barista, la de avellana, la de anacardo, la de guisante, la de arroz, la de arroz integral. La de espelta, la de trigo, la de centeno, la de cáñamo, de todo. Y así me puedo pasar un buen rato describiendo la lista. Y tú te ves delante de esa estantería y dices... ¿Y ahora cuál cojo? Hoy en día te diría que la más común es la leche de avena. Hace unos cuantos años la más normal es la leche de almendras. Que por eso yo he comprado leche de almendras, para mostraros los ingredientes. ¿Qué pasa con la leche de almendras? Que la mayoría de leches de almendras que hay en el mercado son... Agua con un 2% de almendras y luego pues... Calcio, sal, lecetina de girasol, estabilizante que es goma, xantana, saborizantes, vitaminas añadidas... Y en ese caso. En otros casos, que tengo otro ejemplo. Las leches de almendras, que esta por ejemplo es edición barista. Lo cual dice que es mejor para hacer la The Arts y para los cafés. Tienen maltodextrina añadida. Aceite de girasol. Tienen estabilizantes. Tiene una cosa que no sé ni leer. ¿Por qué? Porque hacen que la textura sea más espesa, más parecida a una leche entera, más así, más jugosita. Que te apetezca más al paladar. Pero las cosas como son. Te están metiendo una cantidad de aditivos en el cuerpo que no te lo crees ni tú. Y te lo encuentras en una leche que vale un pound. Que dices tú, vale, es barata, por eso tiene esos ingredientes. Pero también te lo encuentras en una que vale casi dos libras. ¿Me merece la pena beber leches vegetales si me estoy metiendo en el cuerpo mucha guarrería? No todas tienen estos ingredientes. Encontramos marcas en el mercado. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. En este caso con leche de avena. Que es solo agua, avena, un 11% y sal. Hay más variedad de leche de avena en el mercado que no contienen una lista de ingredientes enorme. Esta marca no es mi favorita. Yo normalmente tomo una de Oatly. Que es la variedad marrón. Si no recuerdo mal, es la variedad orgánica. Pero yo no la compro porque sea orgánica. Yo la compro porque los ingredientes son agua. Quiero que son 10% de avena y sal. Sinceramente, me gusta más que esta. Las leches vegetales de esta marca, chapo por ellas. Porque todas las que yo he visto tienen el mínimo de ingredientes. ¿Y por qué la mayoría de las leches vegetales traen esta lista de ingredientes infinitos? Cuando tú mezclas el agua con la semilla o el fruto seco con el que vayas a hacer las bebidas vegetales. Que es prácticamente la receta con la que puedes hacer cualquier tipo de leche vegetal. El tiempo que tienes de caducidad es muy corto. Cuando digo muy corto, pues creo que de media eran dos días. Las marcas necesitan añadirle cosas para que puedan venderte el producto. Porque obviamente no van a empaquetar un litro de leche de avena que caduque al día siguiente. Que mires por donde lo mires, necesitan ponerle ingredientes. ¿Qué pasa? Que hay otra solución. Hacerlo en casa. Desde mi punto de vista que lo he hecho, es un poco tostón por el hecho de que tienes que poner la semilla o el fruto seco en remojo. Lavarlo, echarlo, medir la cantidad de agua, triturarlo. Después de triturarlo tienes que colarlo. Es un proceso, digamos, un poco largo. En mi opinión, merece la pena. Sobre todo merece la pena si tienes en tu casa una batidora que no sea como la mía. Que es la típica de mano que encima está rota. Si tienes una batidora de vaso potente o una batidora de mano potente. Y ahora viene el, ¿por qué bebes leche vegetal si eres tan pesada con los ingredientes? Bebe leche de vaca que tan solo tiene un ingrediente. Porque éticamente me siento muy mal si bebo leche de vaca. En el colegio, recuerdo que me lo explicaron así, las vacas producen leche para el ser humano. Pero no, la vaca produce leche porque ha estado embarazada, ha parido y tiene que amamantar a su cría como buen mamífero. ¿Qué pasa? Que si yo me bebo la leche de esa vaca, el ternerito se queda sin leche. ¿Qué hace la industria? Pues coge la vaca, la insemina, hace que tenga hijos durante nueve años. Le separan de los hijos para que ese hijito no se tome tu leche. Y a mí, como consumidor, me parece que es una industria muy cruel. Si me tengo que pasar en la cocina tres horas para hacerme una leche de avena, pues me la paso. Aunque te digo una cosa, que no lo hago porque hoy en día hay alternativas envasadas, que no tienen 5.000 ingredientes. Y no, no he sido patrocinada por esta marca, que la verdad me parece que hace las cosas muy bien. Por cierto, no sé de dónde es. Es de London. Pues mira, una marca de aquí. Y bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a recoger todo esto porque no queréis ver la que he tenido que liar. Porque había un sol espléndido en Londres, que de repente se ha ido justamente cuando he encendido la cámara. Y he tenido que apañármelas para montar aquí un estudio. Y me voy porque tengo cosas que hacer. Así que un besito y nos vemos el próximo domingo.